vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk hoy quiero hacer un vídeo un poquito especial ya sabéis que llevo un poquito estos últimos días analizando las cartas y las expansiones que van a rotar fuera de estándar cuando llegue a la colección de septiembre dusk mourn y también estoy analizando un poco lo que ocurrirá en los próximos meses con las próximas colecciones porque antes de que llegue septiembre tenemos una expansión en julio pero luego tenemos también conocimiento de la de noviembre y también la primera del año de 2025 así que sabemos bastantes cosas de los próximos meses y de los anteriores pero hoy quiero hacer un vídeo un poquito distinto como digo un poquito especial y en lugar de analizar una colección concreta quiero ver qué cartas tuvieron que ser prohibidas en estándar en los últimos tres años porque afortunadamente en los últimos tres años recordad que tenemos colecciones en estándar de los tres últimos años contando el año de septiembre a septiembre bueno pues de los últimos dos años ninguna carta ha sido prohibida todas pertenecen al año más antiguo al primer año de los tres que hay actualmente en estándar y de hecho de las cuatro cartas que han tenido que ser prohibidas en esta en este actual estándar digamos tres de ellas eran de la misma colección de kamigawa dinastía de neón para que luego digan que kamigawa no era demasiado buena colección era muy buena y era tan buena que además tuvieron que prohibir varias de sus cartas sobre todo si hablamos de los mazos negros que ocurría que los mazos negros o negros rojos estaban teniendo un dominio muy fuerte y una de las cartas principales de ello era invocar la desesperación que funcionaba muy bien ventaja de cartas bestial remova el bestial un coste que parecía complicado de hecho cuando esta carta salió había dudas de que fuese buena me acuerdo cuando hice el análisis de esta carta que yo dije al principio a no es muy buena cuádruple coste negro muy circunstancial pero al final dije pero creo que puede llegar a ser buena en un mazo de estos mono black de control pues al final así fue lo que pasa es que el invocar la desesperación gracias a que había tierras triples tierras dobles todas las tierras de todos los colores que quisieras al final es una carta que se acabó jugando incluso en mazos tricolores sin ningún tipo de problema y eso es lo que generó muchos problemas otra de esas cartas que se jugaba en el mazo mono negro de control midrinch o con rojo era destruye bancos criminal lo que pasa es que esta carta era aún más problemática porque al ser incolora la podía jugar cualquier mazo entonces todos los mazos aunque no mientras no fuesen demasiado agresivos demasiado rápidos demasiado agresivos todos los mazos estaban jugando cuatro copias de destruye bancos criminal porque porque era muy buena ventaja de cartas y además nos iba a dar a largo plazo una criatura que era una amenaza para ganar la partida entonces era demasiado buena demasiado versátil y encajaba en demasiados tipos de mazos y lo que estaba comentando estos mazos negros además bueno por cierto recibieron cartas tan buenas como se oldred y al principal luego hablaremos de se oldred y al principio incluso tienen acceso a la masacre de gancho carne ahora hablaremos también de la masacre de gancho carne la cuestión es que además se jugaban en general con el color rojo porque el color rojo les aportaba por si fuera poco bueno ya el mazo la fábula del rompe espejos entonces eran mono blacks le metían un splash al rojo de acuerdo eran rojas negras pero con una sola carta roja que era la fábula del rompe espejos que parecía una carta buena pero no tan buena como acabó siendo porque esta carta se ha estado jugando prácticamente en todos los formatos siendo un baluarte siendo una carta de tremendo valor para diferentes estrategias es un tres por uno valiosa la primera cosa te ponen dos dos que atacar crea fichas de tesoro por si fuese poco no segunda cosa descartas tan descartas hasta dos cartas robas tantas cartas como has descartado encima manipulación de bibliotecas sinergias de cementerio y luego además vuelve o se va y vuelve convertido en el reflejo del kikijiki que es una criatura excepcional es una criatura que copia otras criaturas y con dos kikijikis de hecho podías poner todos los kikijikis que te permitiese tu mana realmente una carta absolutamente bestial que también tuvo que acabar siendo prohibida se jugaba en las mono black porque las mono black llevan ese como como digo es pequeño splash rojo estas tres cartas eran de kamigawa kamigawa fue la tercera colección que salió en ese año salió en enero pero la primera colección que salió en ese año ya entendiendo que los años empiezan en septiembre en magic como en tantas otras cosas fue innistrat cacería de medianoche donde teníamos la masacre de gancho carne la masacre de gancho carne ha pasado lo mismo con esta carta se ha jugado en todos los formatos pero claro en estándar era una auténtica salvajada mazos de tokens mazos que llenaban la mesa de criaturas mazos sin criaturas porque al fin y al cabo es una carta es un removal masivo de acuerdo lo podía jugar un mazo de control como removal masivo que además te iba a dar vidas siempre que muriesen que atrás del oponente pero en un mazo agresivo podías matar tus propias criaturas para que el rival perdiese vidas entonces al final es que el gancho era demasiado bueno en todas partes en todos los en todos los tipos de mazos en todas las estrategias tuvo que ser prohibido y como podéis imaginar el dominio de los mazos negros era abrumador mazos negros con estas tres cartas prohibidas que os digo y con el pequeño splash del color rojo que no les suponía ningún problema para meter un poquito de color rojo para poder jugar fabula de rompespejos y ahí vinieron todas estas prohibiciones además que el color negro tenía otras muchas cartas buenas que aquí no vamos a enumerar porque me quería centrar en las cuatro cartas prohibidas en el actual formato estándar siendo las cuatro del primer año de colecciones como digo tenemos actualmente en estándar tres años de colecciones bueno pues las cuatro cartas prohibidas pertenecen al primer año de colecciones y tres de las cuatro pertenecen ni más ni menos que a la misma colección que es kamigawa vino muy fuerte kamigawa y tenía otras muchas cartas que podrían el prohibido de hecho la otra cosa interesante que quería analizar en este vídeo es qué cartas podrían haber sido prohibidas en este estándar y no han sido prohibidas en este estándar os quiero ver primero de dos de las que van a rotar de acuerdo porque estas cuatro cartas si no las hubiesen prohibido en ningún momento pues ahora mismo dirías va le queda dos meses en estándar porque en septiembre rotan fuera de estándar y ya no tendremos que preocuparnos de ellas pero hay otras dos cartas de este primer año de colecciones de esta de este actual estándar que nunca han sido prohibidas pero que han estado en la cuerda floja la primera de ellas es la emperatriz errantes seguramente el mejor planeswalker de estándar de la historia y una de las mejores cartas en general de estándar de la historia porque esta carta es tan buena en estándar y no se ha jugado en otros formatos o se ha jugado mucho menos o no es tan relevante en otros formatos porque de algunas de estas cartas por ejemplo la fábula del rompe espejos sí que hemos dicho que se ha jugado en muchos formatos como una carta muy importante o la o el gancho pero la emperatriz errantes no es una carta de estándar porque porque las cosas que hace son las cosas de estándar estándar al ser un formato más pequeño con menos colecciones que otros formatos más antiguos pues está más orientado a criaturas ataques bloqueos y los anti criaturas y las criaturas pues son una parte muy importante de las partidas no hay combos y no hay cosas así demasiado locas en estándar como no muchas al menos la emperatriz errantes justo era buena en cualquiera de las situaciones que te puedes encontrar en estándar contra mazos de criaturas es muy buena porque exilia una criatura girada y te hace ganar dos vidas es un es una ventaja muy grande pone tokens vale pone criaturas que luego les tienen vigilancia y les puede dar más uno más uno les puede poner contadores más uno más unidad primero hasta final del turno y además es una carta que tiene destello y esa es la parte buena contra mazos de control o sea tú cuando veas cuatro manas enderezados y dos de ellos blancos dices va pues viene una emperatriz errantes y esto es lo que hace tan buena la carta es buena contra agro pero no es inútil contra control porque la juegas a final del turno del rival en un parejamiento de control contra control y si no te la contraré esta o no la puede destruir o lo que sea pues pone un token pone otro token empieza a poner contadores más uno más uno y se convierte en un problema para los mazos de control no así que es una carta que si lo hubiesen prohibido no habría sorprendido a nadie es tremendamente poder ser como digo de las cartas más fuertes que ha habido jamás en estándar seguramente por todo y la otra que podrían haber prohibido y nunca han llegado a prohibir pero que siempre ha estado en la cuerda floja es siempre se han estado planteando este humano contra kakazán como una carta prohibible y es una infrecuente no es habitual que prohiban infrecuente suelen prohibir siempre de raras y míticas pero tampoco es tan raro que prohiban una infrecuente es decir ha pasado muchas veces el caso es que la emperatriz arante es muy buena estuvo en la cuerda floja y el humano contra kakazán también es una de las cartas que se han llegado a plantear prohibir porque son tres cosas hace un montón de cosas valen una sola carta ese encantamiento con lo cual genera sinergias aunque nunca se ha jugado de esa manera pero ya según la juega se hace un daño luego pone un contador más uno más uno luego un 2-2 prisa que hace que los las criaturas que mueran del rival por daño es exilien que también es útil entonces es un tres por uno son tres cosas en uno por un solo mana rojo vaya sabemos lo que ha pasado los tres años que ha estado en estándar esos tres años todos los mazos rojos agresivos monorred agrotípicos han jugado cuatro copias de como no contra kakazán y ha sido una carta que se ha escapado de la escabe china pero no me habría extrañado nada que la emperatriz errante hubiese estado por aquí con alguna de estas prohibiciones vale y el kumano contra kakazán también podrían haberlas prohibido estas cartas que como veis pertenecen también a kamigawa dinastía de neón vale ahora bien voy a continuar hablando del seol de seol de no rota en septiembre vale entonces es una carta que seguramente se han planteado llegar a prohibir mucha gente pedía que la prohibiesen pedía que la presión porque es demasiado buena etcétera etcétera imagínate este seol de lo que era cuando estaba el dominio de los mazos negros con invocar la desesperación masacre gancho carne destruye bancos criminal y con rojo con kumano no con fábula del rompespejos a me descarto dos robo dos gano cuatro vidas la fiesta de la espuma el rival pierde dos vidas siempre de cuatro vidas si juega su propia fábula del rompespejos ahora el caso es que seol de te es una carta que es buenísima es una criatura muy muy poderosa yo siempre os he dicho bueno me parece que es muy buena pero tampoco tampoco es una criatura insalvable no me parece absurda no me parece a mí a nivel personal me parece mejor caballero de rante de eos o atraxa porque atraxa de una ventaja de cartas bestial y el caballero de rante de eos es un tres por un automático también de una ventaja de cartas bestial y el sotet es un poco más dependiente del tiempo no tiene que pasar tiempo para que empiece a ser peligroso para el rival o para ayudarte a ti realmente a no morir no entonces creo que de hecho en la última lista que hicieron bueno el último anuncio de cartas prohibidas en magic que fue hace nada hace hace un par de semanas public hicieron un listado y dijeron vamos a prohibir estas cartas y dijeron ninguna carta vale o sea decir no hubo prohibidas dijeron bueno aunque no creemos que todos los formatos estén muy sanos o muy balanceados de momento no vamos a trastocar nada en ningún formato vale y dijeron que no iban a prohibir ninguna carta en estándar ni ningún otro formato eso como digo ocurrió hace un par de semanas no hablaron del seoldred vale ni lo mencionaron por qué pues lo que os digo seolded es una carta fuerte pero no está desequilibrada no es no es injusta si te juegas un seolded pues es fácil de matar y ya está esto lo has quitado en medio en cambio si mencionaron que tienen muy en el punto de mira caballero errante de eos y atraxa estas cartas ninguna de estas tres rota en este septiembre las tres rotarán en el septiembre del año que viene de acuerdo porque son como del segundo año de colecciones de estándar actuales y por qué os digo que es mejor el caballero errante de eos o la atraxa porque atraxa te puede dar cuatro o cinco o seis cartas de ventaja de cartas mientras que el caballero ante de eos es un tres por uno de acuerdo que te matan el caballero ante de eos te ha puesto dos cartas en mano has robado otras dos y a lo mejor hasta lo has jugado gratis gracias al convocar y que te matan una traxa te da igual has robado tres cuatro cinco seis siete cartas seguramente otra traxa entre ellas no entonces como digo son cartas que son para mí para mi gusto en mi opinión mucho más fuertes que lo que es seolded o al menos más justa más injusta estas cartas son más injustas son más peligrosas porque la ventaja de cartas siempre la ventaja de cartas esto es una de las cosas más importantes que se puede aprender en magic es lo más importante en el juego quien tiene más cartas tiende a ganar con mayor probabilidad estas partidas vale en magic por eso el color rojo al no tener esa ventaja de cartas pues apuesta por pura velocidad desenfrenada no que es lo que podemos ver actualmente en estándar y los mazos de control siempre tienen muchos elementos de ventaja de cartas cartas que hacen dos por uno tres por uno robar cartas etcétera etcétera bueno pues como os digo seolded seguro que se han planteado prohibirlo y mucha gente lo ha pedido siempre yo siempre he sido más comedido en cuanto a ser y os he dicho que es muy buena carta pero que bueno es relativamente justa no no es una carta que vaya a sentenciar una partida según tocamesa cuando en cambio quizás una traxa si pueda sentenciar claramente una partida o un caballero entre dos puede marcar la diferencia entre ganar y perder una partida muy claramente hombre y que es y me disisoré también efectivamente pero creo que es menos injusto y menos desproporcionado más balanceado la palabra sería balanceado no más equilibrado en ese sentido y bueno pues nada quería hacer este vídeo analizando las cartas que han prohibido y las que no pero que aún tienen tiempo de llegar a prohibir a ver yo sinceramente no prohibiría tampoco el caballero ante deos aunque es cierto que en estándar el dominio de los mazos de convocar es muy muy grande actualmente y atraxa bueno si atraxa se está jugando en las los mazos del tipo domain reanimados en muchos tipos de mazos pero en mi opinión atraxa no deja de ser el típico pinazo que claro lógicamente con el coste que tiene pues hace muchas cosas cuando entra en juego pero bueno pues él creo que el rival de atraxa pues lo que tiene que hacer es impedir que llegue a ocurrir eso que lleguemos a ese punto en el cual te juegan una atraxa que pueda significar tu derrota automática caballero ante deos quizás es un poco más difícil de combatir porque es muy pronto cuando entra en juego incluso de segundo turno yo creo que el problema de caballero ante deos y la razón por la que han dicho que se lo estaban planteando prohibirlo es porque actualmente en estándar se puede meter en mesa de segundo turno y te lo hacen muy a menudo o sea que levante la mano de todos los que estáis ahí viendo este vídeo que os han metido un caballero ante deos en el segundo turno o sois vosotros los que jugáis el caballero ante deos y lo habéis metido en el segundo turno ocurre muy a menudo entonces eso sí que es realmente absurdo porque te estás metiendo en una espiral casi imparable o sea meten un 4-4 en mesa de segundo turno y les da otras dos cartas adicionales me parece mucho más bestia mucho más injusto si la palabra es esa porque se prohíbe una carta pues porque no deje jugar básicamente porque hace que el juego sea peor se ha oldeteo no creo que haga que el juego sea peor yo creo que lo hace más interesante no es una carta que haya que prohibir en cambio estas otras cartas que veis por aquí las tuvieron que prohibir por eso porque hacían que el juego fuese peor y decidieron prohibirlas para que el juego fuese mejor esa es la razón entonces están planteando prohibir estas dos cartas porque en el fondo la idea es que hace que el juego sea mejor si las prohíben y con se oldeteo pues quizás tampoco hagas tanta falta no o sea el juego no es peor porque exista se oldeteo y no va a ser mejor por prohibirlo no yo creo que atraxa en mi opinión tampoco es tan dañina quizás el caballero ante deos lo veo quizás fijaos qué locura estoy diciendo para estándar para el actual formato estándar quizás sea la más desbalanceada la más injusta de todas estas cartas que estés viendo aquí porque al fin y al cabo fijos el coste que tiene este es un coste muy complicado vale o reanimar la del cementerio pues nunca es fácil pero esto es una carta que se juega gratis automáticamente en el segundo turno en el mazo adecuado y bueno pues esto es lo que os quería comentar estamos haciendo este repaso análisis de las colecciones que dejan estándar las colecciones que vuelven o bueno que van a aparecer en estándar en los próximos meses cómo va a rotar el formato y qué mazos se quedan qué mazos se van pero no había analizado la historia de este estándar en cuanto a prohibiciones y me parecía bastante curioso rememorar recordar que este estándar que actualmente bueno llevamos un año o dos años muy buenos de estándar así con variedad con novedades con mazos entretenidos yo creo en general no está siendo un mal año malo o unos dos años malos pero el primer año fue chungo el primer año fue muy delicado el primer año de estándar el año pasado no hubo rotación de estándar entonces pasamos unos meses si no os acordáis es porque tenemos la memoria a veces que nos falla mucho pero hubo unos cuantos meses los meses de invocar la desesperación fábula del rompe espejos gancho carne os acordáis de partidas de gancho contra gancho que saltan 20 habilidades a la pila porque se matan las tres criaturas del rival cuatro mías empiezan a saltar habilidades se hacía súper pesado repetitivo monótono frustrante era poco divertido pero bueno como digo el actual estándar con sus pequeños digamos mazos un poquito más injustos como el de convocar que tampoco es invencible pero diréis o se podría decir que a lo mejor no es un mazo invencible el de convocar pero es a costa de que existan solamente dos caras opuestas de una misma moneda es decir el mazo de convocar súper ultra mega rápido y el mazo de control súper ultra cargado de removals contra él y al final eso no es divertido si no hay variedad si todo es un lanzamiento de moneda al aire de quien sale o quien no quien no sale pues al final el juego es peor y yo como os digo vuelvo a insistir que me parece la carta quizás más dañina actualmente el caballero delante de los de del actual estándar y no me sorprendería que la covasen prohibiendo pero no yo no lo prohibiría que tiene que haber un poco de todo que si tiene que haber una carta un poquito más explosiva que la haya para que el resto de mazos tenga que adaptarse salvo que se volviese un dominio muy abusivo no creo que el mazo de convocar sea muy abusivo así que me parece correcto nada más espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego